lo hace así de gente el audio entonces yo también te tengo que licenciar a ti no creo ah pues si sinceramente me estarán escuchando pues yo a ti no te voy a escuchar pero bueno la otra vez nos silenciamos como te silencio no sabía como silenciarte la otra vez si nos silenciamos que coño ya se va a meter el kerpa o que pasa entonces no metemos a nosotros mientras dale a ver y esto te va bien te va bien todo ha fluido ya tú sabes mira lo que tengo ya me mola más me mola más me mola más a mí me mola más es que yo tengo puerto y además que tiene un secreto esa foto me va como antes te gustan mis picos mola me va como antes ahora pero que además que mi foto tiene un secreto no me caemos tú no me caemos tú ahí pues venga tira ¿en serio? sí, ahí si moremos es la culpa de Juan que se ha tirado primero claro mi culpa tiene que ser siempre macho que viene ver marco es que tenemos el escuadrón completo tío ya cae gente aquí anda con lo que hay mierda tío joder que montón de gente hermano vuestra culpa es tío es que macho joder puto me ha robado me ha robado la poción cabrón cabrón necesito algo algo que mate 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 aquí yo tengo casillas Tony si te quedes pa'ca ahí arriba arriba hay gente arriba hay gente ya, ya, ya le dalo, sí necesito algo ahí ha caído uno hijo de puta por favor si suelta algún arma me la da me cago en el Alex coño ¿dónde está? Tony, ¿por dónde has tirado? mierda toma, pa' tu casa ¿la has matado? tío, un RPG vale, vamos a dar ¿le has matado? ¿le has hecho un RPG yo? vale, tengo cosas pa' matar pa' matar si me matan a mí me están matando a mí me están matando a mí me están matando a mí ¿dónde? ahí arriba lo estoy viendo me están dando me han dado me han dado me han dado me cubro, me cubro ¿dónde está? ahí ¿me salga yo qué pasa? estoy aquí arriba, ¿eh? madre mía ¿verdad? ¿verdad? es un cañeroso ¿de abajo? qué sucia rata está abajo me han matado qué sucia rata ya está, ya hemos muerto le hemos muerto ya hemos muerto ¿cuál es? pues yo no sé cómo pone la imagen ehmm ajúd eh, vete a me cago en el puto dale me saco, güey ya te he visto que te ha sacado, hijo ya te he visto no te preocupes se me ha agüeado el baile no para pero si a vosotros no sale que está bailando, tío ¿no? a ver, chavales de YouTube no os preocupéis no os preocupéis que que el lunes habrá directillo con vosotros va a ser con subs nada más nada más con subs el lunes tío, dale, ya listo tío, te quedas coño, es verdad eso lo quedo yo, loco me faltan dos niveles para coger la esta la técnica es que ahora ha sido así en plan directo improvisado y y se me ha quedado esto y bueno, está lleno porque queda uno y está jugando el lol hijo de la gran perra no os preocupéis he puesto los mismos controles que Vueler Willy, amigo Willy, amigo mira ¿qué? ¿me querí? no ¿eso qué era? ¿no la has visto la estrella ahí? encima de la torre no sé por qué completa la misión del paz y te saldrá esa misión anda es una misión oculta seré tan bueno como Vueler seguro, claro que sí Willy, amigo no, no seré mejor seré Lolito Lolito anda, anda Lolito se la subió yo va a ser ninja ahora vamos a hacer un pie de papel aquí aquí 1, 2, y 3 me ha ganado 1 3, 2, ya te lo has daba antes, cabrón te he ganado 3, 2, 1 ya mira ¿dónde caemos? ¿y si caemos aquí? ¿quiere gracia porque has saltado ya? porque sí hay que saltar hay que saltar salta ya saltar he conseguido la estela esta verde que guapo yo también la tengo hace ya tiempo yo tengo pompa parece que soy un alien aquí haciendo esto para allá me tendré que ir a comer me tendré que ir a comer no, comerme ¿en serio? ¿a esta hora que va a comer? sí vaya una yo me voy a ganar al final pues yo no he llegado voy a coger este fusil que nadie me lo tira oh, un francoteta hola Xavi madre mía, cuánto tiempo no, cuánto tiempo no partí hola a todos necesito armas Juan, toma tengo una escopeta tengo una escopeta bueno, por si me da eso también está bueno vale, tengo pistola ¿hay alguien por aquí o no hay alguien por aquí? vale necesito una escopeta vale, aquí tengo dos espaciales no, si las pociones te las he dejado a ti si yo tengo pociones enteras ¿por qué te crees que me queda parado? ¿tú te crees que te le va a dar 100%? pues no, tío, no déjame si lo frepame si, hombre eh, como han llegado puto y me lo quita ¿sabes, cabrón? ahí va oye, aquí te he dado eso yo quiero ah, vale, aquí ah, no me escopeta me faltan balas balas de qué? falta de fusil yo tengo 64 ¿por qué hago esto, tío? ¿tenéis balas de escopeta? 18 sí, creo 23 yo tengo solamente 8 yo tengo 8 tengo 2 botiquines ¿qué haces de gran botilador? ¿qué haces de pasada? eh, es que no tengo nada solo tengo de fusil, mini balas y cartuchos ¿y qué haces de pasada, Julio? 6 ¿eh? 6 ¿o la mala? una mierda que sí, coño, que te la doy acabo de conseguir más de fusil tengo de fusil 166 y yo 30 ah, bueno bueno, chicas nos vamos para allá o sea, lo soy yo vamos a picado a piso venga, Juan, toma soy bueno soy bueno y te da igual oh, muchas gracias, campeón me he dado una desgraciado, hija ya, verdad, sí gracias por tu bala dejadme si cofre de bala para mí, por favor que no tengo nada y si cofre de bala y se me quita las balas, tío hijo de puta, tío aquí hay por mí, por mí, por mí toma que yo tengo balas de, pues tengo balas de, 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 de este que sí, que vamos para piso, Tony ¿qué te pasa? no se cayó, güey maldito pendejo uy, uy, uy estoy escuchando el golpe ¿qué estás haciendo? madre mía, güey ¿a qué se te da? a ver, no hay gente por todas las, Julio vale, ahí adelante vamos para adentro vamos adentrarnos ¿dónde? yo no lo veo que nos adentremos en pisos picados pero que yo soy un manco que da igual a ellos aquí todos son mancos vale, es una escopeta de eso vale, no me dejo el suelo o sea, la verdad es que aquí hay alguna vez el coche arriba es arriba cabrón no, aquí también hay ah, bueno, ahí además es lo de la bomba al lapa yo tengo bomba al lapa y lo he reventado ala me han disparado, eh han disparado ya lo he visto que nos han disparado ¿dónde estamos? no lo sé LOL, que está ahí LOL ¿qué no tengo nada? ¿lo tienes ahí? claro, pero se... no me arremata las que dos son verás Puki, sube por favor, no me arremate por favor, por favor, piedad voy para arriba Me he cargado uno Me he cargado uno, menos nada Que mierda, loco A la siguiente o después jugamos Ya te vas Si no me va un grande Si no me va un grande Adiós Chao baby Por tu, y yo Porque me he comprado un baile Hasta el duro Tío, es que me queda, en la final con pistola A la final con pistola no ha hecho todavía, en serio Tío, si es que no uso pistola Yo lo hice ya, hace tiempo Vale tío Tengo un espectador Tío Que soy yo mismo Qué triste en mi vida Pero eso que te da No La satisfacción de cogerlo Eh, vamos aquí Espérate, aquí Aquí, creo que era Lo hemos visto también Eh A lo más lúgubre Madre mía, ¿no la ha hecho ese? Hola Ale Ale, al ganaraz Un saludo para ti ¿Qué ha? No salta ya ¿Y ya he saltado? ¿Cuántos cofes tiene que coger? ¿Los siete todavía? ¿También ha tenido que coger los siete? No Me quedan andados Vete a... A eso de ahí Del fondo Eh Que llegará seguro Pero vete a esa de ahí Porque ahí es donde Ahí es Esta de aquí Esta, que es la grande Que ahí hay dos cofres O al menos suele haber dos cofres Yo Madre mía Por ahora madre mía, ¿sabes? Guau Aquí hay todavía Eso de cine, tío Yo ya llevo ya Dos cofres Ahí estaba yo Y ahí otro abajo Estamos cerca del círculo No estoy más lejos Aquí hay una ACA Verde Una ACA verde Pues para mí Últimamente me gusta la ACA, ¿sabes? Mola Que chola fue de ti Joder mía Que la haga Venga, un botiquín ¿No tiene nadie? Claro que no Si ya la gente ha terminado la misionera de aquí, tío O sea, si es tu único parguera que no la ha terminado Vale, tengo un M4 verde Que tenga la ACA Si no hay nadie aquí ¿Vamos? Entonces un chiringuito se está arruinando para caer en la calle Si quedas que hay Un chiringuito se está arruinando para caer en la calle Pero claro, no da más tiempo Ya, no da más tiempo Pero estás tirando para allá Lo que estás haciendo, chiquillo Cuando tienes que haber tirado para acá Yo voy para estas casas de aquí Porque aquí hay cofres Una M4 verde Bueno, tú tienes la ACA No, me cago en sumar Me quedo en sumar ya Vale, copito Lo he puesto en la control Me cago en tu ¡Eh, eh, me dispara! O sea, que está a tomar por culo, tío O sea, que está a tomar por culo Sí, o sea, que está a tomar por culo Estás muy lejos, tío Si es que no sepa que te vas a fallar, tío Aguanta todo lo que puedas Que ya voy Estoy corriendo Pues a ver, sigue corriendo Se está montando una construcción ¿Puedo ir? Se ha cagado, hijo Se ha giñado Se ha giñado de ti Sabes que lo pego de tú O sea, tío Se han tirado tan fuerte Porque una misión de esa es Tírate un fuerte Pero corre Que no te para Matar a gente Que no está ni siquiera En la del círculo, tío Vas a morir, pero ya, tío Qué fácil, tío Vas a morir ¿Qué? Que te vas a morir muy rápido Cabrón Ups Júntate conmigo, hombre Estoy yendo para allá Eso ahí sí habrá caído, gente ¿Siquiera vamos para ellos? Vamos para ellos ¿Eh? Vamos para ellos Pues están ahí atrás La verdad, le vas a pillar antes la tormenta que nosotros Vamos para la tormenta Vamos para el círculo Vamos para el círculo que no va a pillar la tormenta ¿Y no tenemos que pasar por aquí por la mitad? Por eso Que nos vayamos mejor Está limpia, ¿eh? Seguramente Mira, hay uno ahí construyendo ¿Eh? Hayan construido Sí Sí, ahora mismo Acabo de construir esa escalera ¿Ahora mismo? Ahora mismo Vamos para la casa esa Pues échatelo Que vamos para la casa esa te va a hacer falta Escucho Mira, mira ¿Dónde? Viene otro por allí Cuidado Es que hay alguien aquí Muerto Pero, tío, ¿qué pasa? Vente, que me lo matas Ya ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Mira todo lo que tenía, ellos ¿Qué ha pasado? No lo sé Yo, esta ley reventada, escopeta, pero se ha muerto, ellos Yo qué sé, ellos Te gondeo ¿Qué cojones? ¿Qué cosa es más falsa, primo? Me he puesto todo nervioso ahí, yo ¿Cuándo da jugar el puto cartas, tío? ¿Cuándo da jugar el puto cartas, tío? No, 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 no Coño Una momentá Joder si en verdad cuando digo lo de partidas privadas no miento porque mira tío mira no miento está en privada tío no miento un saludo para ti mister que le ha gustado mi gracia se invita a uno que sean a fiestas a menos de una hora y eliminar otra con pistola ojo te eliminan a ti y los tres con pistola también que es posible no ha podido qué pasa de camino tiras para allá se tira tomas por culo que ahí nos tiramos ya esto tírate ya el auto like el auto like cojo una pistolilla sabe un sorbetillo estoy viendo yo ahí una m4 aquí ojo de puta que te quita el cabrón era un desgraciado lo saben coño una sniper que hijo de puta vamos tengo una caja que guay ¿hay alguien? no ojalá se cierre el ciclo de una sola eh que hay alguien aquí corre Tony que me mata que son dos y va uno con escopeta y todo estoy muerto corre ahí 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 bien me has matado mata a ese que me has reventado con el nipe dale con el nipe aún no les cojo no les cojo uuuh si porque la gente se pone playa atrás de otro trago o algo y eso no es que a ellos se le pone solo pero por qué uuuh malo sabes que te va uno por ahí ¿no? hijo se me había guiado hijo eh ¿qué le pasa? ¿y por qué te han rematado a la asquerosa? ¿para que no me salve? ¿qué cojones? se han cambiado el corazón hostia ¿eh? hostia ¿eh? entra, entra, entra se han cambiado el corazón ¿qué cojones? hijo ¿lo has visto todo chicos? ha cambiado de color el bate hay un sorbete arriba ¿lo has visto? arriba hay un sorbete para que te dé vida arriba en el tejado hay un sorbete pero destroza eso eso me encanta coño arriba en el tejado hay un sorbetillo subete por ahí abre la puerta esa vete para la izquierda ¿eh? por ahí ahí ahora por ahí arriba para el otro lado derecha por ahí recto y ahora a la izquierda por ahí ¿dónde? ahí a la izquierda ahí aquí le he visto al caer ¿no hay una de más? no aquí hay calcucha aquí hay calcucha fornitazo rico hola ahí hay un cofre ahí en frente ahí en frente ¿por qué está en otro sitio? ah vale no ahí arriba ahí arriba ahí ahí arriba hay que hacerse de diferente tío entonces me lío ahí 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 es que yo lo veo con el adulto ¿no? es el arma que te gusta ¿no? ¿y si cojo la pistola tío? intento comer la gaja de pistola cojótela pero son ahí son tiene que ser ahí la paja lo sabes ¿no? claramente a lo mejor por ahí hay un cofre ahí abajo ahí abajo hay un camión y ahí por el lado hay un cofre abajo ahí abajo va esto lo he dicho que había un cofre no, no, no uy ¿qué? no que ya le va a cagar ¿qué era eso? ¿eh? ¿qué arma era eso? nada atrás un perrojo y yo coge eso ok, si tengo una guita gordo ¿qué? vale, dale no, que dale a ti ya le come yo ¿eh? coge eso que es mejor que es mejor que la M4 que tienes tú la cara una puta hostia yo estoy aprendiendo eso de rata y si me suicida ¿y si me suicida? pues suicida, tío no pierde mucho ¿eh? ¿o que no? no va a ganar vete ahí ahí a la ciudad esa sin nombre ahí han construido un fuerte ahí arriba no, no esa no ahí no hay nadie pero ¿qué coño? estos han tirado si mira pues mira si hay alguien ahí vete en el fuerte por eso a lo mejor gilipollas madre mía todos los días Sam en mi casa jugando, tío sabes que tienes tras de vida ¿no? vamos a ver tíralo, tíralo, tíralo pero tíralo no, 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 no queda ahí cofón, ha pasado ahí que te han reventado pero ahora sí me han dejado el chupolo estaba atrás de vida atrás de vida coño recoger recompensa sí, ¿y ahora qué? compartan un enemigo en Indonesia y lo ratificaban Suso está Suso ¿Suso? ahí está Suso falso a mí me sale sí, ahora pero tiene que traer amigos jugando no se van a unir a vosotros en la vida a ellos por ese caso el invitado y se mete en una partida vamos a jugar tú y yo ellos se han metido eso en una partida ¿no? 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 está jugando su hermano la de mi 65 amigo conectado así que todo lo que borra la gente a mí no me ha unido contigo que no me ha unido contigo no te juego mira no porque estoy en solitario no se haría no está en dúo que lo veo todo se me ha puesto en solitario mía madre mía no es que me he salido vale vale no sé mola voy a poner este señor muerte comencemos a ganar partidas no creo que no que a ver como si ese es mío eh escarl legendario escarl legendario escarl legendario vamos tengo escarl legendario para la partida eso significa que te vas a salir eso significa que me va a salir te he matado mierda no me caemos Julio no vale ahí vamos vamos para allá que tendrás que matar a la gente ahí madre mía que montón de gente no va todo el mundo casi todo el mundo va para el cráter pero hay gente que va para allá te digo yo que he visto gente yendo para allá como que la gente tan rápido cojones yo estoy cayendo ya joder macho estoy sin arma tú y estoy escuchando alguien arriba una escar en serio la escar está sobrevalorada tú hijo de puta venga ya hombre va el tío con escopeto es que el tío va con escopeta tío que el tío va con escopeta que eso digo yo que no ha matado a los dos porque tiene más escopeta no la mata primero ya perdona pero a ti también te han matado aduanco 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 otra vez ahí tío que pesado no va a matar nadie carlos está y se pulsa con mi mamá que un actor tu ozo pues un actor tu ozo ¿Ya ha saltado? ¿Ya ha saltado? Juegadadita cara Increíble Increíble, descubrimiento Increíble todo Mira a ver si viene alguien ¿Viene gente? Mira, puto manco Yo no veo a nadie ¿Eh? Uno Por atrás tuyo Dos Tres, cuatro, cinco Todo el juego No, la verdad es que no me va a tener esa suerte Miren dos, por ahora ¿Qué has cogido? Vale, te doy escopeta, menos más Yo tengo arma Yo solo tengo una escopeta Y estoy preparado para usarla Vale, tengo ya dos escopetas Aquí hay alguien Estoy escuchando Kofi, no Vale, aquí Claro, estoy yo Pringón Pringón Eh, eh, eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ha hecho? Vale, está ahí Lo he matado Intenta curarlo, intenta curarlo Pero la verdad es que no lo va a curar Déjame la mía, cabrón Que tengo que matar yo Pero si tú estabas con Ya por pistola ya Estás con pistola, chiquillo Iba a coger un cofre, tío Y no me dejaba cogerlo Espérate Voy a cogerlo Voy a cogerlo No me tiras bomba, tío ¿Por qué me tiras bomba? No, 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 no La verdad es que no la buster Eso es una mierda Tío, que me he quedado aquí pillado Y me quedo en el otro lado, tío Espérate, cuelme Que se me encaja esto No, no No, no Ahí se ha ido a un móvil Ah, el móvil phone No, Juan cara está malvenido, está malvenido Estamos cerca ¿Eh? Estamos cerca venga tengo el arma que te gusta dame un arma tío que no tengo nada que no tengo nada y yo que me da algo nada que tengo y no está ahí la lucha de forma hombre no tengo cartucho estamos loco pero llegamos Venga, tengo venda Mano más Vale, y tengo otro cofre Si es que no me ha dejado todo esto sin lutear, tío Bueno, es que hay aquí Y esto también está sin lutear Bueno, yo que tú corría Ahí no todo es para lutear Las bombas han ganado por culo No llego, mierda Voy para allá, voy para allá Tira tu pata mientras Que soy un puto agosto Y encima la discoteca aquí Te doy yo esta A cambio de la de caza ¿Este? Sí Vale Te ha dejado una escopeta ahí arriba A fondo No Ah, no Son bombas Qué miedo No, no me da cuenta Me ha cojado una M4 verde Estoy yendo para allá, chiquillo, estoy yendo para allá Sí, se la ha dejado yo Ya Ya ¿Por qué se la he cogido yo? La discoteca ¿Bailamos o qué? Un momento Estoy yendo para allá Ya Es que no quiero que la tormenta me quite el puto agosto Tira, la tormenta no te quita el arbusto ya, eh Ojo que no No lo quita ya Pues a mí me lo quito el otro día Ah, sí Pues tira para allá Tira, corre, corre 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 Corro, William Tú, tira, mientras para allá Son muertos Ya te pillas A mí me ha pillado A mí me la suda Vale, Tony Lo siento Lo llevo Y dejo aquí tu arma Deja la escopeta Deja la escopeta Que yo llego bien Si tengo 53 segundos para llegar De sobra Tengo El móvil De medio Y en edad Y en edad Y en edad Hola, pasa Echel puto agosto, tío Pero chiquillo Toma el arma ¿Eh? ¿Cómo has asustado? Yo para que quiero fusilar calzas De calzas No Pues si querías coger a otro ¿Para qué? Hay una copia también Vete ¿Qué le pasa a tu móvil? Vale No has cargado de iPhone Tiene sentido ¿Qué? Que no has cargado de iPhone Que tiene sentido Hostia Ya fue visiva para allá Pero aquí, ven aquí Eh, ahí hay gente Lo estoy viendo Si lo sé ¿Qué te crees que hago? Que nada más reventadas tú Eh, eh Se ha tirado Míralo, míralo Fíjate Que yo estoy llegando Se han ido, se han ido Se han dejado luz Ya Se han ido en lanzadera Una escopeta azul, eh Quiero escopeta azul Que tú tienes ya una Yo quiero la de corredera Eh, a que se la quiero yo La corredera azul Nos vamos a lanzadera también No, en la lanzadera Quitamos la luz Mira, mira, mira Allí, allí Se ha quedado seguro ¿Dónde está? En el cubículo Hostia A ti o a mí A mí ¿Disparo al cubículo? ¿Por qué dispara? ¿Qué coño? ¡Focadlo! Dale con el rifle de calza, coño Hostia Que me están dando Lo que pasa al rifle de calza Y yo que no le doy a ninguno Joder Me remata Acuérdate que me remata Hijo de puta Hijo de puta A mí me están confiando aquí Lo que no está escrito, ¿eh? Ven por qué Están listos Yo creo que lo han visto Nada, polla cosa Me estaba esperando ahí No ganamos ni una Ay, qué asco de vida, ¿eh? No ganamos ni una, ¿eh? No puede ser No puede ser No puede ser ¿Quién hay? El Fiesta Va a invitar el Fiesta A ver si Invito yo a un amigo Ahí sí está por aquí Fiesta Joder, está jugando en el escuadrón La partida privada es el lunes Hoy paso Yo tengo aquí Para que lo sepáis Que va a ser lunes Que no va a ser hoy Para que no olvidéis de mí Que no va a ser Que no va a ser Vale duro Ya has completado todo, tenemos que ir a Inducrinadora a través. ¿Todavía tenemos que ir a Inducrinadora? No, no, no. Entonces, con pistola, ¿no? No, con pistola. Vamos a pisos picados. ¿Eh? Piso picado. Vamos a jugárnoslo, tío. ¿Qué me pasa, no? Tenemos que aprender en pisos picados, tío. Si no aprendemos... Vale, uno, dos... ¿Eh? Estoy viendo a uno, a dos... ¡Hijo de puta! ¿Verdad cómo muero? ¿Cómo lo haces? Te están persiguiendo, creo. Estoy contigo, ¿eh? Están por aquí, están por aquí, ¿eh? ¡Qué boludo! Te ha salido justamente cuando yo estaba ahí, tío. Ahí. Men, no se ha usado el puto, vaca. Si la cae es una mierda, pero tal. No se ha usado el puto, vaca, ¿eh? No se ha usado el villato. Eliminar con pistola. Yo también tuve que eliminar con pistola. A dos personas como tú. ¡Jajaja! ¡Jajaja! No... No lo pongo a tu mismo. ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Qué me le aparece? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Muy, no! No. ¡Jajaja! ¡Qué guay! ¡Madre mía! ¡Qué guay! ¡Nos potules! Venga, vamo Venga, huevo ¿No se me quedó? Ya ¿Qué haces? Te quedamos ¿Ya? Si Te quedamos ¿Era, no? Claro, ya quedamos ¿No? Te quedamos ¿Ya? Yo que sé Yo que sé Yo que sé Yo que sé Abrimos ya el palabra Parola Parola A ver Hay mucha gente que llega ante nosotros Mucha gente que llega ante nosotros ¿Retirado? No he retirado, seguimos ¿Que hablas? Que si Juan Carlos, que hay gente Que no pasa nada Y yo que hago aquí Hijo de puta, me has jugado Y así es como Tony murió Y así es como Tony murió Y así es como Hooky murió Y así es como Hooky murió Y nada, nada, nada Venga Venga Venga, atropego Venga, atropego Hostia, que me he quedado sin consumir Me he quedado sin droga Me he quedado sin droga Eh, me lo quita todo tío Venga ya No, no, coño Toma, adentro lo que he tirado ahora Pero espérate Toma Coño Lo traen por culo Que la me han reventado Ya hombre Ya me lo darán Por aquí veo una escopeta creo yo Me ha matado, me ha matado Hijo de puta, me ha rematado, me ha rematado Me ha rematado Puto guarro tío, de verdad Que cojones, que tenia escudo Tío, la última vez que tengo eso Me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado Ya tío Me ha matado Tío, pero mola que hay ahí macho Me ha matado Me ha matado Me ha matado Esa mochila a mi no me gusta Voy a ponerle sensibilidad esto que te cagas Voy a ponerle 8 8 Vamos a jugarlo Vamos Madre mía a quien se se olvidaba ello Madre mía loco Voy a ponerse con ratón Yo lo tengo pero no me lo he puesto No me gusta Me gusta más este Hostia es el que ha estado Está caído en otro mundo tío ¿Qué pasa aquí? Y se va ahí Y se ha desgraciado El tío me ha dejado vendido Es níper Franco tirado Yo te salgo Yo tengo el níper ¡Qué pistola! Yo te salgo No, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ir de aquí Cojo las cosas y me voy Me voy de aquí ¿Dónde está mi gente? No lo sé Yo me voy de aquí No hay gente Siento que ha montado mi peña ¿Dónde está? Vale, uno Espero que se me lo cuente ¿Cómo me lo cuente con la pistola? Aunque no he tirado con el francotirador No, no te lo cuento con pistola Si se anda con el francotirador ¿Cómo te lo va a contar con pistola? A ver Eh, pasa a mí, men Mierda, 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 mierda Me lo he cargado A la bomba Ya tomas por culo, Mike ¿Dónde estamos? Ahí, muerto Muerto ¿Me has matado? Sí Lo ha hecho fácil Lo ha hecho fácil Ahora, por favor, ven para que hay ayuda a mí Esto tiene muchas sensibilidades y no me acostumbro No lo sé Necesito vida Yo tengo venda aquí Yo tengo venda aquí Si queda las cojas Pero venga, vente aquí Tío, voy a bajar la sensibilidades y no me voy a bajar la sensibilidad Una minipoción de esa Y la quería coja Pero no Me he encontrado eso y ya no he podido ¿Dónde me coño? Aquí hay venda por si la quiera también No, ya no me he curado Mierda, ahí Ya, comas cala, puta escalera Es que me he quitado con la bomba, tío Se me cae la escopeta Su puta madre Y verá la gente que se deja aquí los cofres de balas, tío Ha retrasado algo Los cofres de la torre creo que no lo han cogido, ¿eh? Seguramente no ¿Eh? No lo sé, seguramente no Y me tiras, y me tiras, tío ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me has tirado? ¿Yo? No, de la torre no lo han cogido, coño ¿Cómo lo sabes? ¿Y aquí me hay dos? Hay dos cofres Y sorbete porque me lo ven acá Yo dame sorbete que yo no tengo vidas Ah, vale, tú me lo tienes tampoco ¿Y RPG? Dame un sorbete, que hay otro ahí Yo te sorbete que me ven acá Tío, que tiene uno Nos tiran, nos tiran RPG, nos tiran RPG Eso por nosotros, por nosotros Hostia, chaval Lo que ha faltado ¿De dónde? Desde la montaña ¿Qué montaña? ¿Dónde estamos? Ahí Mierda, me ha visto No, no me ha visto Está bajando ¿Has muerto? Aquí viene Se ha tirado, se ha tirado ¿Dónde? 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 Está ahí abajo ¿Eh? Se ha tirado la lanzadera ¿Dónde está? Métete para la casa Corre ¿Dónde está? Que te metas para la casa ¿Adentro? Y baja para abajo Métete para acá Ábrete una puerta y entra Y ahora cierra la Ah, déjalo Que la gente baja por aquí Recárgate todo Estoy todo recargado Estoy a full ¿Cómo coño vas más a salir aquí? No lo sé Cuando se maten ¿Qué? Eso yo creo que están dando ¿Qué pasa? Hostia Están saltando Acaban de saltar con lanzadera ahí arriba ¿Qué dices? Están saltando con lanzadera ahí arriba ¿Se han ido? Sí Mira Yo moriré Pero morimos hasta Voy a salir a investigar ¿Dónde? ¿Dónde? De aquí De aquí De la montañica No lo veo Bordea, bordea Míralo Si se han muerto Hay un fuerte Que lo flipa A ellos ¿Que tengo un ¿Que han misiles? Dame, dame, dame Que no tengo Que no tengo No sé, no sé A ver si tienen buses Tengo, tengo, tengo Dame, dame Ahí vamos ¿Hamos tirado solo? Espérate No, no, no Se han ido Se han ido de ahí Se han ido Se han bajado ¡No! Madre mía Qué suerte tenía, loco Ven, aquí está Todo el escudo A uno Oh, no Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Buena, buena Han echado nada A mi de pie Joder, puta ¿Para qué? Cancelado Y la esperábamos Si ya no puedo cancelar Si se sale No se cancela, tío Ah, bueno Si se ha cancelado A ver, invítame 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 Puto Vamos a esperarle Lo invitado Voy a ponerme este Y la mochila A la Toria La mochila a la Toria Hostia Si puede poner a la Toria Que guapo Voy a poner skin a la Toria Se me ha puesto esa Ale, ¿ha ganado o has perdido? Ha perdido Yo lo tengo silenciado No No, él está chingido Ale Ha ganado o has perdido Estabas visto Que solo quedaba uno ¿Qué? Cuatro kills He ganado Oh, qué tío Vamos Eh, gallo Pues nada Que estoy aquí en casa de un amigo Y estamos jugando Estamos echando unas partidillas Maté Maté Con un bazocazo en la cabeza Y se cae Madre mía He puesto skin aleatoria Y se me ha puesto la de La de PS4 La de plus ¿Qué? Se me ha puesto la del plus de PS4 Que mierda es ahí Ya me ha acostumbrado Con las construcciones Las aprendí Me las he hecho De manera Yo también me las he hecho De manera Igual de rápido Que con el otro Me acaba Vamos ahí Ahora voy a parecer un nob Pero no soy un nob Ahora parezco un nob Un novato Tengo el PS4 Y yo Puto noob No No Porque cuando te veas la mochila Ya Ese es el fallo Y Tengo una puta mierda Madre mía Que la gafa Me da esto Tío Ah ¿A ti también? Sí Y a mí A mí también Me da la gafa Pensaba que la YouTube Pues ahora somos todos Que hacemos el servidor En el que nos una A lo mejor La unión Servidor Que te va a tomar Por culo ¿El qué? Que a lo mejor La unión Servidor Que te va a tomar Por culo Ahí me vendrían bien Ya que no tengo No La tirado La tirado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién ha sido? Ha sido tú Madre mía ¿Qué? ¿Qué? Tengo un mini escudo Además le falta que me haga Pero si yo te llevan De las minas Con la buque Pero si No hace falta que me la de Toma aquí te lo dejo Te estoy diciendo Que no hace falta que me la de Que ya tengo Ahí fue que te lo dejo ¿Esto me lo han luteado? Pues a todos me habéis tirado Sí, yo te lo he luteado Sí De granada No Sí, este estaba aquí conmigo Hay más personas por aquí Hombre Que no te extrañes Acabas de pillar la máscara de granada ¿Habéis luteado la mansión? Esto lo has luteado tú, ¿no? Sí, pero es en donde tú vas, ¿no? Vale, un posible Tienes posizado Tengo un escudo grande Para no me lo voy a comer yo No me lo voy a comer yo Imagínate Cada vez que gano Mi madre me da 10 euros No me quisiera Ahora mismo tendrías de arma Ojalá yo quiera Esto no va el luteado Os habéis dejado un trozo de madera para aquí La madera no se desperdicia La madera es para para ahora Para no vato de mierda Vale, me acabo de encontrar una llama ¿Qué dices? Hostia, pa Sí, aquí Hijo de puta, hijo Y si estaba delante de vuestro ojo ¿Por qué no lo habéis visto? Pues yo no lo he visto, tío No Te quedas ahí tú No, no, no te enteres Se rompe más rápido Dándole golpes Vale, ¿queréis Escudos grandes? Yo sí No me hace falta Toma Y se la va, eh No me lo que folle Ah, yo qué sé Sabía que era Bueno Sabía que era, eh Pero Yo tengo la black king de PC4 Que pabrón Que lo pillase Voy a entrar ¿Ves? ¿Qué has sido tú? ¿Qué? Yo tengo mini escudo Así que lo puedo coger Yo también tengo mini escudo Ah, pues entonces dámelo a mi No Espérate, cada uno tiene lo suyo Joder, tío He estado jugando al salvar el mundo Y me viene un tío Me dice Vamos a hacer trade Y yo he dicho Vale Le doy mis cosas buenas Y él me da sus cosas buenas Y de repente Me saca de la partida Y Mis cosas buenas Se las ha guardado a él Y sus cosas Se las ha guardado a él también Y las mías han desaparecido ¿Qué es lo que hicieron? Me ha robado las cosas Me quedo así, ¿no? Es que he pringado, eh Es que era un pringado A ver, ¿para qué confía en desconocido? En los desconocidos No se confía nunca Bueno, no sé Tenía buenas armas Y he dicho Pues vale Pero yo tenía una SCAR, tío Era un pringado La he perdido En los desconocidos No se confía Ah, pues yo no confío en ti Hemos jugado muchas partidas A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡No han dado! ¡No han dado! ¿Cómo que te han dado Si ni siquiera te has quitado vida? Es verdad, tío Me he cago en la puta Que podéis ver la vida Gente delante mía Gente delante mía En todo lo tomaría ¡Morido! Mira, qué guay Es tener 900 de madera 500 de piedra Y 500 de metano Qué guay sería Que te mataron Y que te lo quitaran yo todo Sí, pero al menos lo tengo No, están ahí ¿Los ves? Joder, están a tomar Por culo ¡No dispara! Han pringado Una de ráfagas Que me sirve de mucho Pues... Mierda Se ha quitado Puta madre Que viene Que viene, que viene Sí, sí Voy para allá Voy a salvaros Alan, un saludo para ti Chavalote Dios, qué ocho ha mandado La vieja Te ha quitado 105 de vida Eso chico en Franco, eh Enfrancazo la cabeza Bien buena Yo tengo en Franco ¿De dónde están disparando? ¿De dónde es? Mía, mía Me la padea decir ¿De dónde es? Adelante Adelante Me la padea decir ¿De dónde están disparando? Ajá Vale Casi me dan a mí Por vuestra culpa Es que no sepa ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Pero dónde están? Muchos que vienen Pero no se me conectan ¿Por aquí enfrente? Están en tu montaña, Juki ¿Qué montaña? Ayúdanme Si vienen, coño ¿Dónde es? Vale, los veo, los veo ¡Saca, mía! ¡Saca, mía! Aquí, ¿qué estás construyendo? Lo estoy escuchando Me voy a morir Que estamos nosotros arriba Flipado ¡Hala! Ese francazo Que me han dado de donde Sí Esos que tienen franco, tú Vale Eh, de lejos No podemos ganarle Así que vamos a esperar Que vengan ellos de cerca Porque tenemos Y si nos vamos para el círculo Que estamos a tomar por culo No sé, ¿qué digo yo? ¿Sabes? Sí, sí, sí Porque de lejos No podemos ganar Tienen franco ¡Hostia, hostia, hostia! Yo gasto los materiales ¡Uy! ¡Que vienen! ¡Uy! Que viene, que viene Detrás vuestra Detrás vuestra Detrás vuestra Me cago en la puta Por todos los que me han venido ¡Vamos, tío! ¡Vamos allá! ¡Venga, para tu casa! ¡Vamos, para tu casa! ¡Ah, fusi! ¡Para tu casa! ¡Ah, le! ¡Sos unos putos fusi, eh! ¿Vas a jugar al carpa ya o qué pasa? Si no está conectado Ah, vale, sí ¡Payaso! Ahí está el carpa ¡Pasa! ¡Ey, carla! Espérate, espérate Que voy a dar play, ¿vale? ¿Que va a qué? ¿A la play? Que le voy a dar No, que le voy a dar al play Ah, al play ¿Al play a qué? A la stream ¿Al qué? ¿Al stream? Ah, al stream ¡Ale stream! ¿Estamos listos o qué? Claro Yo también estoy en streaming En YouTube ¿Y yo? ¿En streaming estáis top? ¡Todo! ¿Menos Ale? Ahora tú ¿Por qué no streaming? Porque... Porque va a ver ¿Qué haces? Uno, no sé si ha jugado tú con él Menos mil, ¿qué? Menos mil, ¿qué? No lo he escuchado Que si todo está de streaming Ah Aquí ¿Y yo? ¿Qué kerpa se ha ido? Que se le ha ido al kerpa Yo creo que él no le ha metido Ah, no Ah, no, sí Míralo, ahí está ¿Por qué quiero agua? Quítame eso ahí Me está estorbando Que me está estorbando A tirar ¿Qué hijo de puta? ¿Sabes de quién es el deadline mío, no? Del puto José Que siempre hace lo mismo El puto día ¿No caemos ahí? Ah, ¿no era ahí? Sí Ahí, coño ¿Sí o no? ¿Sí o no qué? ¿Eh? Que te den ¿Te cae en la boca? Sí Te huele, hijo Te huele a mierda Padre mía, soy yo El lagado, ¿eh? El lagado, ¿no? Que estamos los dos jugando En el mismo sitio Gracias No, no, no Uy Mira, me la llame a quitar todo Y te parto la vida Te he quitado las balas Va un escuadrón, ¿eh? Va un escuadrón Ah, eso me lo pelo yo Rápidamente Espera, espera, espera Espera, espera ¿Cómo caemos tú? Venga, espera Ven Eh, que hay gente aquí Que hay gente aquí Vente por acá No, no, no Aquí Hay un tío aquí ¿Hay tío? No, bajando por aquí abajo Déjamela cuando yo te diga Una pistola o algo Mierda, no tenía más pa' mar Ay, míralo, míralo, míralo Espérate, espérate, espérate No, no, espérate Acércate conmigo Míralo, míralo, míralo Está aquí, está aquí ¿Pero que no le he quitado vida o qué? Te dice Aquí, 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 aquí Míralo, míralo Ayúdame Tony, pero mátale Conmigo Ayúdame Quiero donde habéis ido, tío Es que hemos tenido complicaciones Hemos tenido complicaciones, chicos Y hemos tenido que dar vueltas Vamos pa' allá Eh, gente, gente, gente Corre Tienen escopatas, eh Yo también ¿Pero para qué le lanzáis? ¿Qué le he matado yo? ¿Estamos quietos? Pues claro que estaba quieto Es una poti No quiero aguantar, eh Han tocado Tony A la puerta Y se va a matar ¿Pero qué hacéis allí? ¿Nadie? Han tocado la puerta, tú Me tienen arinconado Yo no sé qué hacen eso allí Estamos yendo pa' allá Estamos caí en una torre Están ahí dentro En la puerta que se acaba de cerrar allí Que va uno pa' allá Estoy yo detrás del tío ese Está aquí, míralo, míralo Míralo Ahí está Ahí dentro Ahí dentro está Pues yo estoy sin balas Yo estoy sin balas Tiro yo ¡Madre mía! Me ha matado ¿Qué dices, tío? Se le ha dejado un tiro ¡Leo, me mato, por hijoputa! ¡Eh, otro! Mátalo, Tony Mátalo por tu madre Y otro más Mátalo, Tony Mátalo ¡Este se me mata! No dejes que me mate Carpa, que lo salvan Carpa, que lo salvan Y se queda ahí Es que no, no podemos parar Que están aquí Carpa, que está gana de vida Entra ahí adentro ¿Entra? Que lo está curando Que lo está curando Madre mía ¿Cómo se oye, tío? Claro, porque tú ¡Que viene, que viene! Es que no lo tienes silenciado, tú Tienes salvarme Sí, Paco ¿Os pasáis tú esto? Me han dejado No tenemos nada, por cierto Si nos dan algo, sería lo suyo ¿Por qué? Vale ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Porque lo has dejado de pulsar ¡Viene uno, viene uno, viene uno! Ya estoy muerto Hay otro, hay otro ¿Dónde? Vale Que rotísima está la copita Arrivívenme el ritmo Dios, que no tengo ni un puto arma No me voy a dejar nada, ¿en serio? No No me lo puedo traer Tengo que lutear por si viene otro, tío Vale Pero... Ahí viene, ahí viene Déjame la pistola Y si, primero la carpa Que tiene mano vida Bueno, que yo estoy a 30, ¿sabes? Pero bueno ¿Has te doy la... ¿Has te doy la M4 esta? Sí, por favor Dentro ya Lo que sea, ahí yo, dejadme algo Las copitas ahí y eso y... Las tres de estas cosas fuera que hay ahí fuera... A ver, pues que os vayáis ahí, tío Bueno... Y ahora se hace daño el... Me tengo que ir a comprar algo y ahora vuelvo Yo es que de verdad yo no lo entiendo Aquí, escopitas Ahí dentro hay además Necesito bandaje Yo también Si Juan Carlos me da... Pero a ti Te he dado a los dos Como los que me sobran Ya no me hagas a pagarme, chica, aunque sea Y se muere Venid, por favor ¿Estás matado? Venid, por favor ¿Estás matado? La había sinculado ¿Puedes responder si te has matado o te has muerto tú? Mira en frente y ven Si lo he visto, lo que pasa es que ha sido... ¿Pero dónde estás? No, no, que no hay Que no hay Que me ha matado una trampa Madre mía Hostia Ya le he pasado por aquí Ya le he pasado trampa, tío Ya le he pasado trampa, tío Joder, que el... Pícala ¿Eh? Pícala No A ver, papi, se ha picado o qué Aquí, venda, por si queréis ¿Venda? Sí, venda Hay que dar a la sola Joder, dale Y yo vamos por el piso picado, que ya viene la tormenta, tú Déjame más las chicas, si tiene Tengo Yo ya nada más Te he amenazado, cabrón Te he dado a las 10 Se me ha cerrado el stream Pues yo ya que nos pasamos ya, eh Eso he dicho ya hace un minuto Tiene que... Vámonos, va a que aquí se lo está usando Venga, va Vámonos Vámonos ¿Qué viene el track? ¿Qué viene el track? ¿Por dónde? Se están a tomar... Se están a tomar por culo Está disparando el carpa de arriba Vamos para arriba Y vámonos, vámonos Que viene el tormento Que no estamos como para quedarnos aquí No tenemos ni vida Eh, hay gente más ahí, tío Hay más gente aquí Hay más gente, tú Madre mía, qué asco Y me rematan Es que me rematan, ¿seguro? Eso es verdad que se te rematan Yo no pienso ir para allá Aquí hay dos más Yo de verdad Es que luego me decís que por qué remato yo Habéis muerto todo Yo iba a morir con esto ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Disparadas, juntadlas, cabrón Yo si quiero ver dónde están Menos nuestra muerte ¡Qué mal se oye, tío! Se oye Silenciame a uno Claro, silenciame a... ¡Mira! 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 Si tenía nada de vida Yo no tenía ni escudo Bueno, al menos le he quitado el escudo ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a dar algo Ahora Puta gilipollazo Hay que cortar la vida esto Puta burda Estoy listo ¿Por qué no se ve fonito? ¿Por qué no se ve fonito? ¿Por qué no se ve fonito? No se ve fonito Porque me hicimos Hay que hacer ¿Por qué? Vamos a ponarte Arrén Carpa, ha dicho que habrá un banco ¿Qué? Tu hermano Dice que mi hermano es muy malo Sí, David es muy malo Ojalá fuese verdad Sí, te ha comentado En el directo David, necesito el cargador ¿En serio vayas a por vos vení un juego, tío? Sí ¿Dónde? ¿A carrete? Joder, ¿por qué saltáis? Y yo voy con la skin de la PS4, ellos ¿Qué? Que voy con la skin de PS4 Que no se note la ironía, ¿en qué cabrón eres? Dice Mr. Killer Soy muy bueno Y ponen tres paréntesis, que no se me note la ironía Que no se me note la ironía ¿Esto con el chuzo? El chuzo está en escuadrón Está en escuadrón Viene para dos, tío Madre mía, yo con una pistola de mierda, tú ¡Hostia! Estoy frito No, y la ha cogido la pistola Y yo Y yo también ¿Ves? ¿Por qué es el duchis de pano, tío? No, me ha matado Toma Otro Alta leve No tome ya No tome ya No tome ya Tony, que te hagas una mierda de sensibilidad Que hagas por la sensibilidad, no te rayes ¿Qué? Que te hagas una mierda de sensibilidad Que te pongas más Que te pongas más sensibilidad Que no tienes no, tío Si no tienes no ¿Y yo se ha desconectado el otro? Pues claro Se ha dicho que iba a comprar Del ama Yo qué guapo el de culo, tío Voy a cambiarme de mochila Yo voy a ponerme otra skin Esto es una mierda Yo tengo que conseguir el baile ese que es tan gratis, tío Es demasiado por lo que Yo qué va a matar el personaje ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué le pasa? Se ha bugeado, billo Se ha bugeado ¿Que sale el personaje de Juki con una cabeza distinta? Se me ha bugeado, tío ¿Eh? ¿Sale el personaje de Juki con una cabeza distinta o no? Se me va a matar la foto Joder Si será verdad Y yo que te voy a pasar foto, verás Joder Pues se dice que no me han abandonado, güey Díselo Ya sale mi cabeza, tú Ahora sale bien Y la skin más guapa aquí es la mía ¿Te le he pasado por Instagram o en carpa? Y yo primo, ¿por qué no crean un puto grupo? Pues sí Vamos retrasado Manco for life Manco for nitty Carpa, dígito hermano que te compre el pase Mañana Dile que hoy no Mañana ¿Te lo vas a comprar de verdad o no? No Ojo que tío No, porque trabajo y no voy a estar a pagar también dinero en un juego gratis Coño, pero si juega, eh Juega el David y te consigue todo el pase ¿Dónde caemos, tío? Ahí, en la media huyente ¿De verdad? Ya Manco for life Mira la imagen Mira la imagen, por favor ¿A quién ha silenciado junto a mí? ¿Por qué se tira? Yo que sé Dice que te mete dinero en el LOL que también es gratis O sea, bregoso Y ahí va a haber luz para todo ¿No? Chugará ¿Para ti no? Para ti no Para ti ya no, pero para nosotros sí Escopeta verde Voy a cogerla Y por si viene alguien Escar No 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 escar No es copeta Más quisiera Más quisiera unas cartas como estas ¿Qué tal esto, Americano? ¿Estás tintado? Sí Que estás tintado al pelo Y yo tengo un mini escudo, cuatro ¿Estás tintado ya el pelo, carpa? ¡Esa es la sorpresa! Que se ha tintado el pelo, y yo Esa es la sorpresa, ¿no, José? Como le voy a ver que es una mala tinta o gorda o algo que te ha dado bien Ya hay lo que hay ahí Esa es la sorpresa, carpa Se va a quitar el micro ¿Por qué? Y luego no sé qué te haces ahí Yo no quiero que te haces aquí Se ha quedado quieto casi distinto Porque estaba hablando de su tía o algo, y yo Esa es la sorpresa, estás tintado el pelo Sí, se la ha tintado Estás quedado sin palabras Tengo toda la puta razón No, las blancas no Que esas valen más que tú Coge las negras Eh, José, que en calle Atorga ¿Eso es verdad o no? Que sí, que es verdad Tío, yo ya he intercortado, tío Y yo que sí te ha tintado el pelo Ah, ¿qué tal ha tintado el pelo, hijo de puta? Toma el mini escudo, onda ¿Dónde busco yo 500 de metal? En ningún lado En una llama ¿Qué tal ha tintado el pelo? Qué pesado ¿Ves? Esa es la sorpresa Qué goso Esa es la sorpresa Madre mía Me dijo a mí que se le va a tinta, eh ¿Pero de platino, como dijiste? Sí De platino ¿Se la ha tintado de platino? Que sí, que sí Que se la ha tintado, coño Pasan a bregos Eh, no pasan a nosotros Responden A ver, José Eh, no te hagas loco Hijo de verga ¿Qué estás haciendo el loco, hijo? Eh, ese Ah Eres muy bregos, tío Estamos pillados Estamos pillados ¿Por qué estamos pillados? Ah, sí, ¿no? Hijo, tío Que yo estoy en directo todavía desgraciado Guárdame uno, hijo Guárdame, guárdamelo, por favor Guárdame, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Hijo, José Te he tirado mini escudos ¿Qué coño has hecho con ellos? Mira, voy a dejar aquí las pociones grandes No, no te rayes Que te vas a tomar por culo Y casi tan lejos, hijo Te viste un puñetazo, hijo Y que te vas a tomar por culo, hijo No, ¿qué haces tú? Y yo con Merdonu Nos vemos aquí Que la voy a hacer el lunes Que hoy Me va a dar pereza hacer la esquina Que la hacemos el lunes, chavales No os preocupéis Que he puesto esto Para que sepáis que va a hacer el lunes En verdad lo he puesto yo que sé Porque la voy a puesto en el directo Y no tiene ganas de cambiar el nombre Pero bueno Que el lunes la hacemos, chavales No os preocupéis Calma las tetitas Madre mía, chavalada Use Uff Tú si guerrero es que ya no nos encontrará la M Yo voy para Soto Solitario ¿Quién se viene? ¿Nadie? 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 Vale ¿Quién me habla ahí? Sí, te voy a dar el bidón para 50 bebidas No te has flipado No te has flipado No te has flipado A ver, flipado Para 50 bebidas me voy a dar el bidón Anda Yo que me falta uno de bidón Uno de bidón Toma, te suelto eso ahí Ojalá lo buscas ¿Dónde está? Ahí, mira lo ¿Dónde? Que no me sale Mejor que no Te estoy viviendo flipado Se está a mi lado Me va la de Ticholo Aquí tenemos más lápas Para que la quiero No sé, pero yo quiero Qué copeta Mira que hay un sorbete Por si lo que hagas ¿Un sorbete? No sé ¿Para qué quieres tú una poción grande? No, yo quiero el bidón No hay una poción ¿Para qué quieres el bidón? Para nada ¿Violarle? ¿Qué? ¿Violarlo? Papá, aquí hay luz Tony, a ver cuando jugamos al LOL Y Terp, a ver cuando jugamos al LOL ¿Verdad cuando jugamos al LOL? Que no sea hoy Porque yo no tengo el portativo de aquí Cuando jugamos al LOL Que tengo que aprender Tengo que aprender a jugar al LOL Hostia Hostia Que viene la tormenta Vamos, alcalde Hendo hacia tú Me voy Hostia, trampa ¿Qué es lo que me llevo? Corre, corre La tormenta tú A mí sí me pillo Yo tengo banda Pues sí, me ha quitado algo de vida Sí, eso Ah, no me pillo Hostia, vaya la gafa para esto, macho Medio luteado Pero el que haya luteado aquí Y habrá luteado con mi huevo Eso no estará ni luteado ¿De qué está en esta partida? Ahí no habrá luteado nadie, tío ¿No habrá esa sensación a vosotros? ¿De qué? ¿De que no hay nadie a la partida? De que ahí está en esta partida A mí no me da esa sensación Pero me voy a morir igual Eso sí es verdad Ponte, verás cómo se buguea Voy a buguear a los columpias Yo intentando buguear a los columpias Hola, bugueado Illo, illo, que estoy aquí Que no me dejas Illo, te columpió la miedo Tampoco estamos para el lado Illo, que dan 23 personas ¿Qué está pasando? 23 personas y no hemos visto a nadie ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? Balas pequeñas de pistola Que las cojas Yo tengo balas pequeñas de pistola Estoy utilizando pistola Que quiere o que las cojas O que las va a coger ¿Qué? ¿Qué quiere? Y quiere balas pequeñas ¿Qué es balas co? Balas pequeñas, por Dios Que quiere balas pequeñas Hola Una buena mierda te ofrece ¿Qué más pasa de cambio? ¿Qué más pasa de cambio? No Hostia Hostia, lo que me he encontrado Hostia, lo que me he encontrado yo Dame eso ¿Qué se ha encontrado? Allí arriba he dejado uno Uno ha aparecido No, pero esa no Esto me gustaba a mí Yo aquí abriendo cofre No, no, no Me he quedado sin pociones De estas No Corre Eh, eh Esto está recién construido Aquí Voy para allá Vosotros Ahí voy Está recién construido Que no voy a hacer partidas privadas Responde tú O sea, voy a hacer loon He dicho Tanto borderío de la gente Y sin más bordes Todo ¿Qué cojones? ¿Quién era? ¿Es el actor que estaba salvando? ¿Eh? 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 ¿Qué joder? Me ha chustado ¿Está chustado? ¿Te veo un chusto? ¿Pero tú tiene que ver a alguien? Pues claro Si se va a cerrar por aquí Como no va a ver nadie ¿Tienes balas de pistola o dame las ambas? Si, tengo Carpa ¿Tú no querías balas pequeñas? No, ella tiene eso Ah Vale, se va a hacer En la difundio de atrás Toma, la bala pequeña de pistola ¿Tienes balas pesadas? ¿Vale? Pesadas Yo no tengo No Joder, tío Tío, carpa Dame las balas de Cuyo, no tiene esto Dame las balas pequeñas Joder, tengo ¿Qué? Tengo otra mejor Tiene otra mejor Vale, pero dame las balas pequeñas Que eso no va con balas pequeñas Coño Yo voy con balas pequeñas Eso no va con balas pequeñas José, por Dios Por amor de Dios ¿Cuál no va con balas pequeñas? La mini grande Dice que va con balas pequeñas Eso no va con balas pequeñas Eso va con balas medianas Va con medianas No sé Cuántas palas pequeñas Tenía La vieja Por amor de Dios Cuántas pechadas 20 chicos Llegamos para el siguiente punto Vamos Espera Me chico Voy para allá No tengo ni un puto arma de la jodillo Yo sí Porque no voy seguido ¿Dónde están? ¿Dónde están? Allí a lo lejos también En... 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 Acaba de morir Han muerto Ahora mismo Han muerto Han muerto ¿Van? Han muerto ¿Van? Han muerto ¿Van? ¿Van? Han muerto Si es una mierda, a mi no me gusta Ahí, entre asientos, eh Entre asientos sigue habiendo gente ¡Hostia! Tío Tony, te acabas haciendo gilipollas Tío Esto se te olvidan, por favor Esto te te olvidan o lo que sea de aquí Tío Norma, si la mitad de las cosas son mías Soy un puto de gilipollas ahí Pare, espérate ¡Nillo! Que puto susto, Nillo Nillo, ahí hay escudos Hay escudos ¿Qué harán francotirador? Toma No tengo chuchu Pero toma, esto es enamorado Claro, lo coge 200 Un galo a ellos Ahí abajo tienes Un galo a ellos Soy los peores compañeros que puede tener una persona De verdad, en serio Pero, Juan Carlos que hemos ido, cabrón Si tú estabas parado Si te estaba viendo yo Estaba con eso Estaba parado ¿Algo viene llevado a escopeta o no? Estaba parado Para que quiera una copeta corrida Teniendo la pesada Ya estoy, ya estoy, ya estoy Bueno Eso me llevo el francotirador ¿Eh? Me llevo el francotirador mejor Oye, me llevo un fusil Franco, he tirado A ver, tío Yo no se Yo no manejo Míralo ¿Para qué? Si, por aquí era el Tony de compañero La verdad es que ni en mi caso tú hagas La verdad es que ni en mi caso tú hagas Nada más mayor Tony Me coge la escopeta, chiquillo ¿Qué haces disparando desde ahí con eso? Te da una escopeta Teniendo escopeta pesada ¿Qué haces con eso, tío? No me odia O sea, que va con escopeta pesada Yo que sabes que me gusta eso, tío Esa era nuestra partida, tío Está listo Y yo, déjame el cargado Venga, mira la que me han dado Y yo ¿Dónde, eh? Una puta mierda ¿Qué? Hijo de puta O sea, la más fea, eh Una mierda Una mierda Una mierda Una mierda Estoy en streaming Estoy en streaming Ahora sí, baby Yo también, se escribió a mi canal de... de... de todo ¿Madre? ¿Qué? ¿Se ha ido? Por ahí no Entonces la tele que has encendido Para los pájaros ¿En serio? ¿La tiene encendida para los pájaros? Sí Venga ya Venga ya, júramelo Lo juro, niño Venga ya, tío Venga ya, para adentro Lo me cuento por ahí Que no... que se han ido a mi entrecanza Ah, vale Me veo... la tele para los pájaros, tío Y que están comentando la tele Que cierro la puerta a ellos Que se escuchan los pájaros, seguro Que están como en el Ibai Ellos... los suscriptores del Carpa Suscribiros a mi canal de Twitch y de Youtube Y con Juki, CR, todo junto y con K Hola Como yo tengo mucho ¿Tú verás? Más que yo en Twitch, TN Y los que están aquí en mi directo, lo mismo Suscribiros a mi canal de Twitch Juki, CR Está en la descripción Vente por ahí En la descripción de algún vídeo está ¿Se va más crates? No Ya a esta altura, dejarnos Bueno, yo voy para el crates Quien quiera venir, que venga A ver si yo a los 50 seguidores, tío Pero a ver, si ya a los 50 seguidores, que paso ¿Te pueden donar? No... que me hago fillao Y a partir de cuantos suscriptores te pueden donar? Pues... lo que quieras, me parece a mi Pero si yo no tengo gente que me vea para que me quiere donar Para que quiero que me donen Te vuelve Hay una morenilla, hijo mio Para una morenilla, que te den Qué hijo de puta, vaya el agazo malado Y se me ha bajado Si, te va como el culo Claro, porque yo llegué al directo Pues te va como el culo, te va peor que antes Como que va No hay nada, tío ¿Dónde hemos venido al canal? Hemos venido a acabar en el peor sitio, hijo mio De verdad, es que no sepa que hago caso Si los sigues caigo en el cráter Es que os tengo por culato ahí, en solitario Esos los versos... Y el Tony ahora me quita el cofre Me quita el por culo, cabrón Mira, Tony, ¿sabes qué te va a pasar? Mira, te voy a quitar tus morros Vale Tan cerca para la vez, tan lejos ¡Pringao! Vale ¡Tusto! ¡Eh, tusto! ¡Eh, tusto! ¡Eh, sí, sí, sí! ¿Qué? ¿Qué? Me quita el Tony disparándome el desgraciado Que como le he quitado las cosas No hay nada, tío No hay nada, tío No hay nada, tío Pues yo he abierto ya dos cofres Veas otro solitario, tío Veas otro solitario, tío No, estás otro solitario No, estás otro solitario No, estás tome por culo Y estás al lado de la tormenta Están locos, y... Ah, toma el otro mate Yo tengo armas Si hay alguien por los revientos Creo que sí, choche Sí, coño Y yo, tres suscriptores para 700, chavales No pasa nada Ya hemos llegado Tu puta madre ¿Qué? ¿Qué trago? Y yo, vamos para el automático ¿Por qué va para el automático? Y si va para el solitario ¿Está bien? ¿Qué hay que encontrar? ¿Está abandonado? Vale, no Me vuelvo Vale, no Ah, está guardando, ¿no? Está básico, con las mismas armas que ha venido Con ninguna Tony, deja ya el puto guasa Estás tirando para adelante sin mirar Y te están matando Y no No, pero por favor que te cae, tonto Venga, tenemos el crata al lado ¿Vamos al crata? Vamos al crata Y ahora vamos al crata Va sin arma al crata Sí Bueno, si tiene arma, me loco puta ¿Tiene mejoras que yo? Sí, no Tú, verdad Yo tengo el M4 ¿Qué es lo mejor que yo tengo? Te dieron el M4 por la silencia No También legendario No vale la pena Me quita el arma No sé para qué me quita el arma Si me la ha voltado, ¿eh? Ahora un puto carroñero de mierda Toma, te doy una por la silencia La mierda, tío ¿Eh? La mierda, tío La que también la silencia Dame una corredera La fu Madre mía Toma, bala Tío, te va como el culo, tío Aquí sí, ahora me va pegado, ¿eh? Porque tendrá algo más abierto por ahí No sé, tiene que tener algo más abierto El kerpa ha muerto Y ha tomado por culo O sea, que yo no sé qué hacer tan lejos, tío Qué aburrimiento, tío Porque la han matado, vamos Si se ha ido tomando por culo Ha ido tirando ya de suerte solitario Y al final se ha ido como ha venido ¿Te habéis matado ya o qué? No me ha matado a nadie Toma, con el sniper, huevo Guapo y bueno, coñillo ¿Tienes para llevar al fuerte o no? Eh, no Cógelo tú, si que ahora Yo no lo quiero para nada ¿Eh? Yo no quiero para nada fuerte ese Coge el sniper O sea, el sniper El fuerte Ahí hay arma Uy, pues ya ves que es A un arma verde ¿Un arma qué? Un arma verde Hay un cofre abajo ¿Esto no está lukeado? No A la mierda cofre Pero va a tardar poco En venir la gente Ah, la verdad A la mierda cofre Y aún no está luke Y aún no está luke Y aún no está luke Sí, 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 soy yo. Tío, mira el mapa, coño. Mira el mapa para algo. Eh... Voy a dejar las bombas. Esto va a comer el culo. Yo que he quitado el... Yo que he quitado el directo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me cago en todo. Vamos a morir. Que vamos dos y los otros son un montón. ¡Habrón, vamos! Estoy llegando. ¿No estás? Tira para adelante tú. No sé, tío. Que te va como el culo de verdad. A 25 FPS, que te va. Me voy a un asco. Pero que lo está haciendo, ¿720? ¿Eh? Lo está haciendo 720. Sí. ¿A cuántos FPS? ¿Y por qué no lo pone 480? ¿Ah? Por lo 480, si no. Igual. Me voy. hoy no son las privadas son el lunes 880 veces ya pero bueno que me están preguntando que cuando que como se unen a la privada y estoy diciendo que son el lunes y hay un cofre no no puedo lanzar tira y lanzar fuerte no es igual me vale otro cofre adiós allí hay un cofre en la barca y otro ahí arriba yo voy a ir de la barca vale que estáis en el lunes si jodal de la no la verdad que no está disfrutado esto no me lo voy a echar no engañosos lo estoy diciendo que eso va a ser lunes son partidas privadas mira privacidad privada y a gastar medio privada titulando engañosos ahora eso estoy diciendo que van a ser lunes ya está solo estoy poniendo porque sea el lunes porque a un sábado y el sábado suele más gente o sea que no es engañoso solo estoy informando tío coge ya el puto cofre de mierda la que hay aquí tío quedan nueve personas en serio desde allí arriba te están disparando desde el puerto portátil ya lo estoy viendo y está bajando no está bajando está ahí arriba está bajando está bajando vale entonces son dos te lo veis cabrón estoy aquí espérate si tengo que ir para allá igualmente nada más que yo no estoy en posición vale el fuerte está intentando salvarse como sea nada más que yo no llega y 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 ¿Y si subimos para abajo? Gracias ¿Dónde vas a subir? Allí hay más gente, ellos, y míralo Esos creo que están disparando a esos Seguramente Carlos, yo creo que la mejor pieza es que traigo por aquí Tiene tostada, de petal Dame la palamba ¿Tienes chica tú? Sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se ha ido ¿Nos quedamos aquí esperados? No, no aventura a eso Oh, fuck ¿Ves? Se están disparando con aquello Ahora, tío, nada más Me voy a poner yo aquí abajo, tío Porque aquí no me ven ¿Y a nosotros no, no? No ¿Y se entraba mal fuerte por dentro? Me la juego, yo me la juego Me la suda, yo No, no, no Están sospechando demasiado No, no, no A mi caso, a mi caso ¿Dónde está la puta puerta del fuerte, coño? ¿Dónde está la puerta? No, no, no Vamos picando ¡Mierda! Han puesto para ahí tú La hemos cagado tú ¡Vete! La hemos cagado ¡No puedo salir! Me voy, me voy de aquí No, en verdad no me voy ahí Pues yo me he caído Mierda, le he dejado nada de vida Le he dejado nada de vida Ha sido un placer Lo he dejado nada de vida, tío Se ha caído, tío, se ha caído Se ha caído Tony, todo depende de ti Ese lo he dejado ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Reviéntalo, reviéntalo! Ahora vea lo otro ¡Tú he echado, tú he echado! Tiene que recargar, tiene que recargar seguro ¡Mierda, güero! ¡Que no tiene balas, que no tiene balas! ¡Que no tiene balas, tío! ¿Está bien más malo? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Los dos, los dos! Los tiene arriba, tío Los tiene arriba ¿Para qué te bajas? ¡Que me he caído! ¡Me he dejado millas para todo! ¡Madre mía, tío! ¡Qué paquete! ¡Ya subí otra vez por el mismo lado! ¡No! ¡Ah, era un paquete, tío! ¡Ah, era un paquete, tío! ¡Pero lo menos que se jola y que me he caído a uno! ¡Tío, verdad, tío! ¡Lo teníamos hecho ya! ¡Te puedes haber descargado esos dos ahí como he querido! ¡Sí, vamos! ¡Aunque no! ¿Qué haces, tío? No son privadas Ahora mismo no son privadas ¡Madre mía, tío! ¡Qué puto sucio porque no he jugado con nosotros! ¡Madre mía, colega! ¡Vale! ¡Dale a tú que sí! Espérate, echará una que yo voy al servicio Voy a los aposentos ¿En serio? ¿Juego con el portátil y el Tony? ¡Vale! ¡Venga! Ya he echado una con el portátil y el Tony Voy a coger su S Espérate ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿A dónde va a caer tú? ¿Al campanario? Pues yo le voy a caer entonces al catornado. Vale, hay gente en el campanario. No, no, no. ¿A dónde va a caer tú? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. es el primero que empecé, tío, esto es más difícil con la puta, tío eso es más difícil, tío mierda siempre me equivoco, tío me voy a hacer ese botón para disparar lo que viene vale, es el otro y nada con la gato, tío hay algo por aquí nada, todo abierto eh, estoy aquí tomando por mi base hijo puta vamos, que me he cargado me he cargado primero, vamos eh, pero mira como suena coño hijo, que me he cargado otro, tío oh, 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 oh ¿qué me he cargado otro, tío? tuvelo de banco vamos ¿qué me he cargado otro, tío? pero estás en directo, eres a... ¿qué payata aquí en directo, hijo? no, digo ahí claro que estoy en directo ahí gilipollas y no juegas me lo estoy pasando bajo aquí, hijo me cago en la puta estoy cagado, tú yo jugaría con tu ese pero es que... hijo, mira, mi juego funciona que yo lo he escuchado ya, hijo eso de la verdad, hijo ¿eh? da cara de escuchar eso, hijo ¿qué? que da cara de escuchar eso ¿por qué? jugar a ellos eh, y lo mejor es esto eh, mi ayuda, tío oh, oh, oh me has revistado, tú hostia, ahora acá me cago en la puta, hijo me hubiese satisfecho que he matado a dos personas con la puta ordenada, hijo madre mía, hijo hijo, Toni ¿qué? hola, te tengo que jugar vamos a jugar ya, hijo con mi... con mi play ya he echado un fornitazo en el ordenador y he matado a dos personas y me han reventado le he puesto un huevo de sensibilidad ¿qué cojones? ¿quién es? ¿quién es el veloz? ¿te deja lo que entre? ¿cómo está salido? y yo, no, 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 no unir a mí unir a mí no, reyes ya, ya, ya empieza oh, qué cojones hola, unir a su carlo a tomar por culo, hijo unir a mí que no, que te una a mí ¿por qué te pagas con carlo? hijo, porque nos va a parar de unirse la gente, hijo María Julia no lo hagas, María Julia yo tenía a dos o tres de sensibilidad flipado eh, que el pasito yo que lo ponga más, por los 40 al menos tío juega nomás con la mierda pasa que el paseíto está el susto el susto está jugando en grupo con amigos hola pero de latino que estoy viendo por la ventana las nueve paseos que yo no porque no te enteras que yo he quedado ¿Vamos? Es medio y media Un día si no es todos los días, Juki ¿Qué? No tengo la novia de ti A ver vos, mañana tienes tiempo mañana Claro que sí Vamos Juki Y yo que ya he quedado para dar peli Díselo en los comentarios si quieres que se venga esta noche con nosotros Si díselo en los comentarios que sí, te vienes Si llego a mil suscriptores hoy, me voy con ellos Si hombre, no, si llega a 700 te vienes Eso está clarísimo que llego, si quedan dos suscriptores Si llega a 700 se viene, Jose Si llega a 700 se viene Y le da el listo y cállate yo Suscríbete a su cara, coño Si Si llego a 800 No, no, a 700 A mil No, 700 Venga Juki A mil Mira Tres piedras papas de botijero ¿Cómo lo ves? Dos Y tres Espérate Que entre una Si, yo no lo veo No, 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 no Y tres He ganado Ok, se viene Yo voy a irme y yo anda Si es lo que vosotros digáis ¿Qué? Si es lo que vosotros digáis No, vamos ya, tío Juki He ganado, he ganado Si no había ganado en Armón Digo, a ver ¿La revancha? No, no, la revancha no Hemos ganado No, o sea, me he tolado 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 Otra vez te he ganado Pues si es que mi muñeco está amantado Solo sabe sacar tijeras Y yo Si, si, si Si es que lo dije antes del juego Ya te vayan a hacer nosados Pero, tío Que no te raya, que no Que no te raya, Julio Te dices hasta el juego, tío ¿Vamos a jugar bien? Es que ya te dije que no Y te sigues diciéndote que no Ha dicho que si En tu sueño Te he bajado el... La calidad del... Del audio del chat Dale ahí No, del chat no Del audio del juego Lo he puesto abajo Para que si... Sea mejor ¿Qué pasa? Vale ¿Para que es placentero? Venga, para que es placentero, tú Es que si te va a... A más FPS, tú ¿Eh? A si te subo las FPS Eso no vale, tío Tú, el Tony... El Tony no se va a poner el FPS Iba a 30 FPS jugando A menos de 30 Y se lo he puesto yo Se lo he tocado Y ahora le va... A casi 100 FPS, y yo Veo uno Carpa, ¿a cuántas FPS juegas tú? ¿A cuántas FPS juegas tú? ¿A cuántas FPS juegas? Uno, dos, tres... A 60... Limitados Ponlo... Ponlo ilimitado a ellos Ponlo ilimitado Ponlo ilimitado Por que así te tiré al... Al tope Vale, solo tengo balas, tú Qué guay Me fusilan Están tirando ganadas dentro ¡Aro! ¡No me lo creo! Qué pringos eres Ha muerto granadazos tú ¿Dónde estaba el tío este? Mira, solo tengo balas, tío Bala de mierda Tengo más pociertillas Si quieres tú, carpa Tengo 6 Y tengo sin batir el mando Qué bien ellos Tío, ¿por qué no hay nada? Que no hay nada Tío, ¿te podías creer que solo tengo balas? Así te mato, también me quedo con tu loot Viene, 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 viene Re matado Carpa, lo siento, tengo que dejar morir porque no tengo nada Madre mía, que más se te oye ¡Vamos! Vamos, vamos, hemos quedado... ¡23! ¡Vamos, hemos quedado... ¡Para! ¡Vamos, con la puta sensibilidad! No Que estaba así, que estaba así, a 3 o a 4 No tenía más Que no tenía mucho más No tiene 20 Que no Venga, otra vez, ¿la última? ¿La última de qué? ¿Que no? ¿Dónde vamos ahí? ¿Dónde vamos? ¿A dónde mi primo? ¿Dónde vamos de tu primo? ¿Qué es lo de tu primo? El camino Es una puta mierda, Illo Eso es lo peor que pueda haber, Illo Eso es lo peor de Bailín, si no es mierda de Bailín Eso es el peor que hay en Bailín Uno de los peores ¿Ojo que no? Illo, si me comí una vez un morro Comí morro y salí a la badajilla, Illo ¿No? Sí, vamos Y luego las jarras, tío ¿Qué mierda de jarra son esas? Pago 3 euros para que me tenga una mierda de jarra de 33 centilitros Eso está más al terron que ponen unas tapas que a la flipa, Illo En el terron de azúcar Ahí ponen unas tapas que a la flipa, eh Te quedas loco ¿Qué mierda es eso? Lo de gris de piso picado Illo, me van a dejar el aula Yo lo tengo Lo van a dejar el aula y voy a poner subir vídeos de YouTube de la aula Que yo tengo el aula ¿Quién? Yo... Yo tengo el aula, Illo Yo pinto esto Y el Tony también lo tiene, Illo, quítame eso Y el Tony también lo tiene, Illo, quítame eso Y el Tony también lo tiene, Illo, quítame eso Illo, carpa Dime, dime Que yo tengo el aula A ver si me va a dar Que si yo te lo van a dejar La escarda primera Mira ¿Qué te parece? Falso Vale, muérete puto No, no, no Pero no, no, no Nele 2 botiquines yo tengo un botiquin a balas y no he encontrado una puta escupito voy para vosotros otro menos madre mía que ten el zorracho zorrachito una buggy vamos un snipe vamos ostia me cago disparando se han venido todos aqui pocos que tonto nooo tony tony que? si lo tengo y el tony tambien lo tiene si del sting creo que es no lo se si del sting a el no? si lo tenemos del sting que me van a dejar una cuenta que cuenta tu de la joya de ti? a mierda madre mía el primero a la paquete tony tony donde estas? mira si te estoy viendo yo de aqui julio donde estas matado carpa? no se de sitio no se de sitio julio eh eh eso esta ya no el que va por tiempo no se ya voy yo tony tony me han fundido tu de donde? no lo se pero me han fundido me siguen fundiendo donde estan? no lo se que dices? que no lo se coño que estan fundiendo a ti ahora aqui joder y me remato el gilipolle otra vez que hago un costo en eso tio? y me mata a mi antes de rematarlo tio lo voy a rematar y me mata tio que le follen en que me he cargado su compañero y te dame algo y comparte el enlace un poco mas rapido eh? jaja hay el huevo jolcando caerle huevo jolcando que que? mas. 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 ¿Quieres aprender a jugar al LoL o qué? Sí, quiero aprender a jugar al LoL Eres malísimo Toni, malísimo Yo también has muerto Yo tenía 3 de vida, tú estabas entero desgraciado Y ahora no me he cargado a 2 ¡Ey, hijo de puta! ¿Quién has sido? No, voy a ir de caña ¿Y yo? ¿Eñe o camino? ¡Oh! Ya que están suscribidos ellos Uno más ¿Quién es? ¿Eñe o camino? ¿Quién es? ¿Eñe o camino? Ya la ñ, tío Bueno, la otra vez elegiste tú No, el dirección por tanto Bueno, a mí me gusta el camino El camino es un mojón, hijo ¿Eh? El camino es un mojón, hijo El camino es una mierda, hijo No sé cómo podría ir ahí ¿Por qué no? 3 espectadores, ojo ¡Ojo! ¿Cuántos espectadores tienes? 3 ¿Y qué has puesto de título ellos? ¿Qué título voy a poner? Alcanzando los 50 followers Pero de Fortnite ¿Habrás puesto algo de Fornite? Claro, Fornite Fornite Solo has puesto Fornite De Fornite... Aquí no hay nadie, ¿no? Parece que no ¿Se me escucha mejor ahora que antes? ¡Oh! ¡Scar! Muy buena empresa ¡Oh, granada! ¡Oh, no! ¡Scar te puede hacer porque mi mano estaba con poca batería, tú! ¡Oh, una puta mierda! Tenía poca batería, entonces... Se me escucharía como el culo ¡Oh, nada! ¡Oh, mal nada! ¿Cómo se ha ido bueno con la pistolilla esta? ¿La falta de una pistola silenciada o no? La cambia por un cañón Un cañón de mano Un cañón de mano Un cañón de mano Un cañón de mano, la diga, eh! Mira, aquí que habéis looteado Mal, como querido ¡Eh! Ya estás muerto, tío Eh, Whatsapp, eh... Que ya ha muerto, como siempre Cuidadme, que está poco de vida ya, el cabrón ¿Dónde está? ¿Cuántos son? ¡Venirse! ¡Venirse! ¡Corre! ¿Cuántos son? ¿Dónde está? ¡Uno! ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Y te remata el desgraciado! ¡Qué gilipollas! ¡Y me cago en sus muertos! El tío ese ¡Hijo de puta! Se ha movido justamente ¡Va, mata mío! ¡Payaso, eh! ¡Hijo de puta! ¡Joder! Hay una escala ahí, por si la quieres Yo digo que no me pare yo a rematar a la gente Pero nosotros te hemos dicho algo que no te para rematar a la gente Sí ¿Cuándo? Sí Y me quita la granada esa, lo desgraciado ¡Va, ya que ya te las tuve! ¡A ver si revienta! ¡Que te las quedes! ¡Que te las quedes! ¡Que yo no las quiero! ¡Que es la broma, coño! ¡Que yo no las quiero! ¡Si me voy a llevar la deagle! ¡Que me la voy a llevar la deagle! ¡Que me la voy a llevar la deagle! ¡Que te las quedes tú! ¡Si yo no las quiero! ¡Yo tampoco las quiero! ¡Yo no se voy a usar granada esa! ¡Pero bueno! ¡Como me sobra inventario! Esto no está luteado entero, creo yo, eh Si no te has luteado todo esto Sí He venido del fondo Esto no has luteado tú entero Ya verás como ganamos, Tony Tony, vamos a ganar por ti Hola No, empecemos Hola, por Dios Yo soy malo, pero... El frecuenio, SOLO ¡Qué tal! Yo soy muyХ Oh, ok. ¿Está ahí? Ahí veo un cofre. ¿Quién no hay nada? ¿Se guarda de la casa, Tony? Creo que era esta. La mía, cuánto luz hay aquí, ¿no? Ahí está, hay mucha roca. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué le pasa a ellos? ¿Qué le pasa a ellos? ¿Van a explicar qué pasa? Cojones por culo, niño. De verdad, cojones por culo. ¿Sí? ¿Qué le pasa a ellos? ¿Qué le pasa a los padres? ¿Qué le pasa a ellos? Están tocando. ¿Qué busca? ¿Qué busca de qué? Solo estoy parmeando. De verdad, sin una sola... ¡Vaya que bueno! Tío, mira para atrás. ¿Qué, qué, qué? Un sorbetillo. Willy... A ti se me cagó en la calle. ¿En serio? Willy, acá han pasado 20 caballos. Estoy cagado y yo. Joder, Virgen, que asco. Tío, la mierda. Tío, sí. Y a entrar todos los de afuera, tío. Que todos los de afuera han entrado aquí adentro. ¿Para qué abre la ventana, desgraciado? ¡Pura mierda, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Yo no entiendo que nada es de desierto. Se parió. ¡Oh! ¿Me has parado ahí? ¿Dónde? Ahí hay en el cofre. No se entiende. Está ahí en el cofre. Puta mierda lo que hay en el cofre. Y te va a enloquecer. Ah, que hay una escopeta azul. Táctica, pues, si te quieres. Están disparando ¿De dónde es? No lo sé Solo escucho disparar Ahí arriba, míralo, míralo Eneno No No Eh, eh, eh Me han fundido, tú Tira mierda ahí Tira mierda Se ha ido para allí, para el otro lado Ahí, malgasta granada en donde no hay nadie Que tonto, tío ¿Qué estás puto algo? Se carga, corre ¿Dónde está? Mira, que solo queda ahí vosotros ahí, ese Adentro Me cago en el puto algo de mierda, tío Cada uno concedores Ahí está cocribiendo Tengo madera para parar tres camiones Oye, 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 que lo bajo Madre mía Te entras toda la madera que tú quieras Pero te están reventando No pillo Se ha ido Y la tormenta, la tormenta, tú Madre mía, me he reventado la caída, tú Ya que he muerto Me he muerto Me he muerto Me salvo Me salvo Me salvo Que le follen, que me he salvado No, no Tío Hombre, Josué Un saludo para ti Un placer verte por aquí siempre Tío, que era el cabrón ese, macho Haga el lolito Que era ese Sanjato La altura ¿Qué altura? ¿Qué altura? ¿Qué altura? ¿Para fin? Vamos a ver Es que tengo que pillar altura para la gente Claro, tío Y yo voy a meter aquí, me voy a meter aquí Me vas con yo, chicos Qué malo soy Ese se merece el string de los 3 No, no, te queda ¿3, 3, 2 o 3? ¿Vale? ¿Vale? Espera a comú ¿Vale? ¿Thú? Bueno, pero este ¿A quién me pone 3? Bala es otra No, porque lo Con un view ¿Vale? Ega, mad ¿Campé? ¿Mi notamment ¿Pé? ¿A quién me pone 3? ¿Vale? ¿La 3 son 3? ¿A quién? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no se mantiene corriente como construyo vale porque no pone para que se te mantenga cuando corra tío ya te digo yo quién va a construir el sprint no tocamos con la luz y activar el sprint ah ya está ahí yo habéis puesto una construcción ahí joder joder maldita oh machi Cholito Y yo dame la bala de pistola ¿De qué? De pistola ¿Te imaginas que ganamos? Imagínatelo Yo empecé Vaya a ganar por mí chavales Yo en play Seguro Bueno, todo va a ser compadre ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Pero a quién? ¿A él o a mí? A mí, a mí, a mí ¿Pero qué es? Pero si yo no tengo poción No, pero dámela Estoy a tope, es que no mira el puto... ¡No, espera, espera! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, 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 dame! Me he hecho primero una chica ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Que no tengo ni puta idea, eh, juez! ¡Joder, tío! ¡Joder, sí, de pao! ¡Joder, sí, de pao! No le he dado ni a uno, ni a, ni a uno Me da pepinazo Ni a uno le he dado a ello No le he dado ni a uno Toma esto, ello Yo si le he dado a ello, yo he quitado más de 100 de vida, ello No le he dado a ello Mira, a ver, la estadística de los juegos, mira Eh? Ni, ni soplado, ello He hecho 90 de daño, vale? Y el recibió, y el recibió 2-3-9 Gracias, gracias, gracias Horrores Ha, 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 ha vuelto el hooky con la play Ha vuelto el hooky ¿Pero por qué no va a cargo? Posito, ya tengo que eliminar a uno de mis clientes, ¿no? Me viene a la marcha No, yo soy mega marcha Grrrr Ah, ¿ahora he entendido lo de Riven? Que más bichos Pierprado Paraparam ¿Por qué, dime? Por el pelo platino Con el pelo platino Muy bien, Tony Me ha acabado de dar cuenta ahora, sinceramente Pero te lo he hecho, se va a hacer así Y yo ahí vamos, ¿eh? Estamos lejos A la ribera del pipi A la ribera del pipi Vamos a la ribera del pipi Me pido esta cazada aquí, ¿eh? O sea... Esta Yo esa Yo esa Yo la de en medio Para, 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 para Para, para, para Más gente para allá, ¿eh? Más gente para allá y no poca Sí, soy yo Eh, ¿qué viene? Se pensaba Yo ya me he hecho la partida ¿Por qué? Para que hay una mierda Eh, aquí hay un tío Chamaquito, güey ¿Dónde está, cabrón? Tony, tengo el arma que te gusta Dame la hora Atrás doy Eh, 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 eh Voy Voy, mi hooky Comparte, amigo Que no da nada en la mano Le da, me he hecho Estoy reventado Reventado Me he reventado Me he reventado, un chamaquito Toda la gente para allá, ¿eh? Pero si el carpa está tomado por culo, tío Toda la gente para el culo Aquí tengo también No he dejado tibio, ¿eh? Y esto es una base que nunca había visto Nunca había visto ¿Y dónde está este? Hay uno ahí con un pedazo Escopeta Que te va a reventar el culo Ya le ha reventado el culo Casi Hijo de puta, tío De ti Recorre, ¿eh? De ti ¿Y se suicida? ¿Se ha suicidado? Y Ponía Que el carpa se ha metido un pepinazo Que lo vea Mira Mira, yo me he comprado eso Ahora vea No, pues ¡Ah! ¡Caco! El que hace me gustó o no me gustó ¿Así? Así Cuando tiras a alguien a vos A ver lo que sale Y si sale pa' abajo Pues muere Y si sale pa' arriba Pues muere También, ¿no? No, hombre Si sale pa' arriba Le dejo a vivir Pero si tú no ha matado a nadie, Julio ¿Cómo es tu plan? ¿El qué? Pilla el bugatti Y nos echamos un burguetín ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ojalá por eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué hora llega? ¿Qué? Pues no sé ¿Por qué se va a ir? ¿Te va a comer? Sí, se va a comer ¿Qué? Se llama el bugatti Y nos íbamos a comer Por ahí Papá en americano ¿Eh? Americano Americano Ojalá 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 Mañana Ojalá Ojalá No, mañana no, mañana no estoy yo Pues joder, hoy estudió Que te vengas hoy ¿Qué no? Ojalá 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 Coño Ojalá ¿Qué coño hace, que le falla este? ¿Y yo qué? ¿Qué me troleo? ¡Hombre, ya, hombre! Voy a trolear a estos mismos hallazos Con la posibilidad de que me trolee Felipollas La próxima vez que me trolee Te defundo ¡Me vienen! ¡Corred, por favor! ¿Cómo estás? Aquí ¿Cómo vais para allá si me vienen para acá? Eh, estoy viendo un pío ¿Y yo cabrón, carpa? ¿Qué hago? ¿Y se va? ¡Ah, socorro! ¿Y se va cuando voy a ayudar? ¿Y te va cuando te ayudo, tío? ¡Oh! ¿Pero qué cojones? El cabrón se me ha ido cuando voy a ayudarles ¿Qué? Se va cuando voy a ayudarles ¡Qué hijo de puta! ¡Mira! ¿Por qué en el ordenador te sale el player con otro 159? O sea, me sale carpa ¡Hala! Para 700 no llegamos ni hoy en julio Este va a morir ya, hijo Se va a estar frito Ah, que este también me lo he podido comprar No me gusta Anda Si solo te has comprado uno, gilipollas No me he comprado uno No vale ¿Cuántos pavos tienes? 300 Yo no voy a comprar más nada Si no es que no me da más pavos ¿Qué pasao? Que era un pringao ¿Tú? Mira, ni ve Y no ha ganado ni la partida en solitario Dios Yo ganó 20 ya ¿Cuántos han ganado? 5 victorias 4, 2, 8 Espérate que yo no estoy Venga, queda un suscriptor para los 700 Y para el canal del Kerpa Del Twitch Al Twitch de Kerpax Mira, mira, mira Cuando llegue alguien le voy a decir Mira, si tú Estás medio muerto A lo mejor le digo Vive Y si me has jugado mucho Pues tú Muele Eso hubiese molado Que hubiese sido aleatorio Como la de la piedra Para pegarla Que hubiese hecho así o así Eso hubiese molado, ¿eh? Ya, eso sí hubiese molado El fornite que no sabe hacer El fornite no sabe hacer las cosas bien, ¿no? No No Fornite, das asco No, en verdad No, no, te queremos todo Ahí queremos caer Vamos, casi yo, que lo he cerrado Venga ¿Qué haces? Pues saltar ya, si no llegamos ¿Qué? Saltar ya, si no llegamos ¿Qué mantaña? Esto es tú ¿Qué dices? Saltar ya, que no llegamos ¿Y si vamos a rebir a repipi? No, casi yo, que lo he cerrado Venga Vamos aquí, al fuerte Este toma por cogello Si no llegamos hasta allí ni de coña No No No, gente Casi yo con este hermano Otra raya, que llegamos Sí, va a llegar, va a llegar Me están matando ¿Qué me están matando? ¿Qué me va a hacer a ti? A mí me están muy parados ¿Y si caemos aquí? Venga, mejor Lo veo bien Menudo aborto Eh, botiquín ese para mí, ¿eh? Vale, un aborto Adiós, chiquillos Abortamos 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 Por ahí Ay Tengo pupita y se me corta esto está flipado y eso significa que no me la eche porque van a matar seguro así que es el copito cabrón ahora un paquete es cuando al fútbol de portería a portería juki se lleva el balón por la banda juki se va para otra portería se dispone a chutar chuta y palo se va el cool dark va para la otra portería se dispone y juki explota el balón no es que la economía va a decir que somos normal ahí vamos para el cráter tú vamos mandando un escopito muchas gracias tú que será será no, 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 no o no picados pisos no picas venga pisos pisados avito mi vida da ese escopeta a mi me gusta que voy con una pistola de mierda que me da esa al menos esa es la subida al campanero si se puede que nero man no somos tontos porque hemos intentado subir por un sitio que no se podría subir porque somos normales y ya está que me falta vale, vale hay gente hay gente en... 10 o 20 aaaah esto está luteado ya espérate hay bomba aquí no eh, 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 que nos fusilan, nos fusilan corremos, nos vamos, abortamos señor abortamos saltadera, tengo saltadera aquí aquí dentro bajando las escaleras es que soy educado bien bien, hace intención nuestra muerte gilipollas oh 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 me acabo de gaché y me hasta luego a la puta vida al gacharme tú ambos allí en el fuerte el de llaro en frente no la verdad ahí el frente hay un forte gilipollas pero abajo pero abajo ¡La tormenta! No, en verdad, no Me he caído, me he caído, tú Un sniper, me llevo ¡Hola! ¡Piñato! ¡Hostia, están aquí! ¿Están aquí? ¿Dónde es? ¡La tormenta! ¡Están aquí! ¡Aquí os quedáis! ¿Dónde estás, tú? ¡El 120, vamos para ahí! ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡Está tormenta! ¡Voy, voy, voy! Yo muero ¿Ya no has ganado? ¡No! ¡Mira cómo estoy yo de vida, ellos! ¡Yo tengo venta! ¡Vara, por ahí adelante van dos! ¡Yo me he cargado, ¿no? ¡Yo estoy muerto ya! ¡Estoy muertísimo, tú! ¡Déjame vendas por el camino, Kerpa, por favor! ¡Uno al menos! ¡Dame uno! ¡Ya no llego, tío! ¡Ya no llego! ¡Por ahí adelante van uno, Kerpa! ¡Kerpa, salvame, por favor! ¡Kerpa, salvame! ¡Kerpa, salvame! ¡Que voy a parar! ¡Que está aquí atrás mía, coño! ¡De atrás tuya! ¡Kerpa, que solo te he quitado uno de vida, por Dios! ¡No me seas indigable! ¡Sí! ¡Sí, solo he quitado uno de vida! ¡Ya está al lado, cabrón! ¡Me quería dejar solo el hijo de puta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Van a darme las vendas! ¡Me di guau! ¡Los matamos! ¡Entran y los matáis! ¡Están ahí, están ahí! ¡Están ahí! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Aaah! ¡Ahora que se han tocado! ¡Madre mía! ¡A la última y me voy a apañar! ¡Madre mía! ¡Me tengo que desechar! ¡Me chiquito! ¡El estremi! ¡Oma el dolor! Dice Carpa que se echa la última y se prepara. ¿A qué hora, entonces? Carpa te está preguntando que a qué hora. A la nueve paseo. Dice que a la nueve en el paseo. ¡Ocho y media! ¡Mis huevos! ¡Vamos! ¡A la nueve! ¡No te raya, hijo! ¡A la que vas a cenar, hijo! ¡Te has flipado, hijo! ¡Si me hagas a la ocho y media cuando hay nadie! ¡Flipado! ¡Que llevamos un sitio antes, desgraciado! ¡Que lleváis de la polla! ¡Madre mía! ¡Que llevamos un sitio antes! ¡Oye! ¡Oye! ¿Vale o no? ¡Hijos! ¿A qué? ¿A qué? ¿A un sitio antes? ¿A qué? ¿A recojar una cosa? Pues sí, pero... Pero yo... ¿Después de esto no voy a peñar? ¿Ucho y media? Sí, ocho y media pasé. ¡Y se tira el gilipollas! ¿A dónde vas? ¡Vamoo! ¡Al cráter! ¿Eh? ¡Al cráter! ¡Ira para el cráter! ¿Vamos a morir? ¡No! ¡Para el cráter! ¡Vamos aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vaya que vaya! ¡Donde vaya! ¡Vamos aquí! ¡La señorita de la chapa! ¡Vengo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Suscríbete! Una pistola, silencio y un fusil. ¡Oh, escopetillo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Me gusta, me gusta el de tuyo. ¡Suscríbete al fusil! Ahí está, ahí, ahí. ¡Pero, acabo de morir! ¡Hostia, Airo! ¡Suscríbete al fusil! ¡Suscríbete al fusil! ¡Suscríbete al fusil! ¡Suscríbete al fusil! Aquí, en 300 hay una. Ya, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Está tocado, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Hijo de puta! ¡Eso es que perra! ¡Eh! ¡Yo! ¿Eh? ¿Quién ha sido? No lo sé. ¡Eh! 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 ¡Están trasmejando! Están arriba, arriba. No, están detrás mío. Muertísimo Madre mía No seré yo aquí Lolito Fernando Ahora mismo Me he cargado ya tres Venda ahí arriba En la casa Por aquí arriba había Encima de la casa Por aquí en la casa había venda Que he visto yo Mira aquí Donde estoy yo Aquí he dejado yo Mi escudo afuera Ver a estas carpas Que te llevan las vendas Abajo Vale voy aquí ¿Dónde están? Toma 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 Ven Toma 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 Madre mía loco Me ha hecho una buena mamá Bueno hermano yo Tiene algo para ¿Qué hace? No tenemos ¿Qué es lo que haces? ¿Ya sabemos? No lo sé ¡Oh Pat! ¡Pues tú no le! Eso estaba todo bastiluteado ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Pues hay para pisos! Que siempre se dejan un montón de cosas ¡Oh, para pisos! pero me cabrones que yo sé que el coba salvamos a otros hijos de puta pero qué polla hola guillón madre mía guillón tío siempre tú por aquí cuando vamos entonces a túneles o a piso piso vale lo malo es que va a llegar el círculo y madre mía pezotiro si a mí por atrás tú por atrás por atrás me voy por la torre de enfrente papá tiras cruzadas he dejado algunos tibios madre mía pero dónde están madre mía cuantos son cuantos son se están curando ahí detrás cuantos son dos pero una está acá ahí va una está en el suelo ya 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 ahí ahí hijo de puta la cura justo el tiempo tío bueno justo en el tiempo la cura o tío si no hubiese toda la mierda esa que la he puesto en la escalera 30 bebidas tío o sea yo mira por favor por favor siete muertes lleva ya más cabrón ¿eh? que lleva siete eliminaciones entonces qué entonces qué se ha pirado bueno voy a tapar si cierro el directo chavales venga hasta otra el lunes otro directo